La cooperación española para el desarrollo, de la que tú formas parte, lucha en más de 50 países contra la pobreza, por el desarrollo sostenible y los derechos humanos, porque con la cooperación conseguimos resultados. 8 de septiembre, Día del Cooperante. Nuestra cooperación, la tuya, ahora más que nunca. Gobierno de España.